¡Marta Lamas! Hola. Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿por qué estabas tan contentita? Porque mira quién vino. ¡Tu amiga, amiga! Amiga, amiga, sí. María Consuelo. Hola, María Consuelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy hola. Muy contenta de estar aquí. ¿Una católica por el derecho a decidir? Sí. Hay una católica, es una católica por el derecho a decidir en el grupo que está armando el proyecto de constitución que escogió el jefe de gobierno, ¿no? Sí, Aide García. Aide García se llama. Sí, sí, me dio mucho gusto. Somos muchas católicas por el derecho a decidir. Así es. Es decir, no solamente las que estamos formalmente en la organización. Si tú ves los resultados de nuestras encuestas, que les traje hoy la última edición, somos muchas y muchos en este país los que somos católicos por el derecho a decidir. Esto de la encuesta definitivamente que va a estar muy interesante repasar y repasarla punto por punto, desde luego. Pero, Marta, estarás de acuerdo conmigo que estando aquí María Consuelo... Hay que hablar de otra cosa. No podemos dejar de pasar la oportunidad. Ayer acaba de irse el Papa Francisco. Ayer acabó su periplo por tierras mexicanas. Y yo creo que en esta mesa y los que nos ven estábamos muy interesados en saber tu punto de vista, de cómo resulta este viaje, qué sensación es la que te deja, qué opinión tienes. Estaba pensando en una expresión que estoy triste-contenta. O contenta-triste, podría decir. O contenta-triste. Porque nosotros hemos analizado, hemos pensado, hemos estado obviamente muy pendientes de lo que ha dicho, de dónde ha estado, etc. Que el balance tiene que hacerse desde dos perspectivas. Un balance eclesial, en el que creemos que superó las expectativas, y un balance social en donde creemos que le faltó. Le faltó bastante, desde nuestro punto de vista. Es interesante, sí. Pero si tú ves el aspecto de lo que hizo con la iglesia, para nosotras es fantástico que hubiera estado aquí, que hubiera hablado como habló, que hubiéramos con los obispos, y por el otro lado, ir a la tumba de Samuel Ruiz. O sea, él mostró claramente su opción de la iglesia a los pobres, qué tipo de obispos le parecen valiosos, estar ahí con don Raúl Vera, que nos parece esencial que hubiera habido ese reconocimiento, y haberle dicho a los obispos lo que les dijo. Porque una de las cosas que nosotros decíamos cuando llegó, es que iba a encontrar una feligresía decepcionada de su jerarquía. Una jerarquía que no está cerca de las necesidades de la gente. Se lo dijeron en Michoacán, una de las niñas que le lee un texto, le decía, nosotros creemos en la iglesia, pero en la iglesia que tú predicas. Sí. Es que hay una gran... Y ahí estaban los otros cacas grandes ahí como poniendo cara de, ya sabe para dónde voltear. Pero decimos, en la iglesia que tú significas, en la que tú nos cuentas, no en la otra. Sí, eso para nosotras, no solamente el hecho de haber, en la práctica, reconocido la iglesia que quiere, sino el tipo de mensajes que dio. El tema de superar la resignación. Sí. Esa que se lo dijo a los seminaristas, a las religiosas, a los religiosos, haber estado con este... 20 mil seminaristas religiosas y religiosos que estuvieron con él en el estadio en Michoacán. Haberles planteado eso. No se pueden quedar en la resignación. Tienen que salir. Esa es parte de su mensaje central. Quiero una iglesia que esté en la calle, una iglesia que esté en las periferias, dice, humanas y existenciales. Quiero una iglesia que esté con la comunidad, no encerrada en los templos, no alejada y no usando y abusando de los privilegios. En la burbuja de los arreglos bajo la mesa. Exactamente. Eso. Les dijo, dejen de hacer acuerdos en lo oscurito. Así es. Aquí se trata, o las cosas tienen que salir. Y díganse las cosas de frente, como los hombres. Sí, sí. No importa que se enojen. Luego se reconcilian y luego hablan de lo importante. Pero díganse las cosas de frente. Pero eso nos pareció importantísimo. Esa parte iglesial que dices tú. Sí, sí. La parte de don Samuel Ruiz, sí. A muchos les ha de haber ardido el páncreas muy gacho. Pero otros dijeron, oye, mira cuántos años pasaron. Pasaron muchos años para venir a reconocer esta parte de la iglesia, que fue incluso perseguida no nada más desde aquí, sino de todos los flancos. Claro, desde el Vaticano. Entonces, él está haciendo este tipo de opción y lo está diciendo en todas partes, en todo el mundo, a dónde va esta necesidad de cambiar. Que me perdonen los obispos y los curas, pero la iglesia tiene que cambiar. Sí. Lo dijo. O sea, lo ha dicho de manera reiterativa. Y además me gustó mucho ese discurso, porque más allá de pastoral, resultó ejecutivo. O sea, decir, finalmente yo soy el CEO, yo soy el que corre el numerito, muchachos, ¿verdad? Y las cosas se van a hacer así. Ya se acabó esto, se acabó el otro. No era la cuestión de déjame usar una metáfora. No, 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 no. Aquí estamos hablando strictly business. Y así como si fuera una junta de consejo, así los puso. A mí me impresionó que hubiera hecho eso públicamente. Y me parece muy positivo que lo hubiera hecho públicamente, porque... Imagínate lo que no dijo públicamente. Sí, me lo puedo imaginar, sí. Si dijo eso públicamente, y quedó como uno de los discursos más afinados de toda la gira, imagínate lo que no dijo en cortito. Sí. Eso fue muy, muy importante, muy, muy importante. Nosotros esperamos que la jerarquía empiece a asumir ese llamado y que cumpla con lo que, las expectativas que el Papa les ha planteado y que viene planteando, porque esto no es la primera vez que lo dice, lo está diciendo desde que asumió el pontificado. Y lo social. Decías, eclesial, en lo eclesial está satisfecha con lo que trajo el Papa Francisco. Y por eso decías, este, contenta triste. Y viene la parte social, que es donde quedó a deber. Pues sí, pensamos que quedó a deber. Mira, nosotros le habíamos pedido a su llegada que nos unimos a las organizaciones de defensa de derechos humanos, que solicitaron, y no fue solamente las organizaciones. Vi encuestas, vi este, llamados a que se reuniera con las familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, a que recibiera las víctimas de feminicidio, de las madres, las madres de las mujeres víctimas de feminicidio, a que hablara, escuchara y dijera algo sobre la pederastia clerical. Esos son los, esos tres temas nos parecían esenciales. Y nosotros pensamos, o sea, no era un tema de agenda. Los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa le pidieron tres minutos. Sí había tres minutos en la agenda de su papá para que los pudiera recibir. ¿Con qué criterios escogieron los encuentros que tuvo? Más allá de las cosas así, los temas centrales, pero tuvo otros encuentros. ¿Cuáles fueron los criterios? Nos preguntamos nosotras para asignar. Eso es a mí lo que me llena de terror, porque ha habido otros países con mucho más desarrollo que el nuestro, donde el tema ha tenido que tocarse. Sí. Y se ha tocado. En este país no somos ni primer mundo, ni tenemos una clase política que dé el menor miedo a nadie. Como para, porque además pusimos como ejemplo, cuando hablábamos de esto, al presidente francés, a Sarkozy, cuando vino y les dijo a los senadores, me acaban de pedir que no toque el tema de, de Florence Cassez. Me lo acaban de pedir y no acepto. Voy a hablar de eso. O sea, si eso lo pudo hacer el presidente francés, que no era lo más fino de, vamos, de la repostería francesa, ¿cómo no lo va a hacer Francisco? Nos extraña mucho, porque además él también ha sido, nuestras católicas así lo plantearon, una persona que tiene mucha libertad, que se sale de los moldes, que rompe los protocolos, que entonces, ¿por qué no? En este caso, de verdad nos duele muchísimo y no, no, no nos lo podemos explicar. Porque como tú dices, ¿por qué? Porque entre su doble papel de jefe de Estado o líder de una iglesia, o sea, ¿qué pasó en todo eso? Para que no hubiera tocado esos temas, para que en Michoacán, en Michoacán, no hubiera mencionado el tema de la pederastia. Eso, esa es una deuda inmensa que tiene la iglesia. Él ha hecho algunas cosas, pero no es lo suficiente. ¿Tú viste el sondeo que hicimos a ti? Sí, sí, sí. Nosotros, cuando lo planteamos, que estábamos trabajando en la oficina, decíamos, si había, si la visita del Papa había llenado tus expectativas, ¿no? Y nosotros platicando, dijimos, si quedara, nada más si quedara en empate, ya fue un fracaso, sabiendo que México es 80% católico, sabiendo que el Papa Francisco tiene un carisma, y lo adora la gente, y a la hora de hablar, hace contacto, ya lo vimos. Por acercamiento que siempre tiene con la gente. Impresionante. Impresionante, claro. Bueno, ganó el no. Tanto en Twitter, como en Facebook. El no. No, que no había llenado las expectativas, y nosotros lo explicamos, a lo que tú acabas de decir. Sí. Esos temas, si no los tocaba, quien parece ser la vanguardia de la iglesia, el cambio de la institución milenaria, si no lo hace él. Sí. Nos impresionó mucho el clamor social. O sea, no éramos nosotras solamente, no era solamente las organizaciones de derechos humanos, no eran grupúsculos por ahí perdidos y provincianos, era la sociedad. O sea, lo está mostrando en la encuesta que hicieron ustedes en el sondeo, hubo varios sondeos en ese sentido. Entonces, es verdaderamente, y yo siento que estas son cosas que también se pusieron en evidencia. Esta sociedad, cada vez más, está del lado de la exigencia de la justicia. Sí. Cada vez más. Eso se nota. Y eso se vio en este, así como también se vio que puede haber una iglesia distinta. Esa es la gran paradoja, porque nos está mostrando, puede haber una iglesia distinta. Para nosotras eso es... ¿Sabes de qué tamaño fue el asunto? Cuando escuchamos al vocero, ¿cómo se llama? Lombardi. Al Lombardi. Cuando escuchamos a Lombardi, estaba diciendo que había muchos que estaban presionando al Papa. ¿Para qué? Para imponerle su agenda. En ese momento me acordé de cuatro o cinco comunicadores que están encargados justamente de madrear la posibilidad del encuentro de las familias de Ayotzinapa con el Papa. Claro, te lo echaron. Pero así, este, ¿cómo se llama ese señor? Lombardi. Lombardi. Federico Lombardi. Igual que esos cuatro encargados de dinamitar cualquier posibilidad de encuentro. Decías, oye, pero si no es un vocero de Quinta. Es el vocero del Vaticano. No puede usar los mismos pretextos que un vocero mexicano sí podría usar. Sovergüenza de todos. Pero está pasando más lo conservador entonces que el intento reformista. Mira, en los temas de moral sexual hemos visto que sí, él ha tenido que parar con cosas que había querido hacer en el sínodo, por ejemplo. Y quizá en estas decisiones, nosotros pensamos que allí él ha mostrado que es capaz de romper con eso y que esperábamos que lo hiciera. Esa era la mejor opuesta, ¿no? ¿Cuál era la lectura que ustedes podrían dar de dónde surgió o por qué? Nosotros pensamos que tiene que ver, esa es una hipótesis, con este doble papel que tiene el Papa, que es jefe de Estado, pero por un lado y por el otro lado supuestamente jefe de Estado, porque cuál Estado es el Vaticano, pero eso hace que tenga que cumplir con una serie de cosas. Si ustedes se dan cuenta, no se refirió a impunidad, sino en el último momento, o sea, el discurso de Ciudad Juárez de alguna manera cambió un poco, o sea, nos dio un poco más de esperanza, porque sí, la forma como lo hizo, ya dijo México, este país, o sea, ya lo mencionó, no lo había dicho hasta. Y crisis humanitaria también. La crisis humanitaria, la tragedia humana y tantas mujeres a quienes se les ha privado de la vida injustamente. No había hablado de mujeres en ningún momento. Sí había mencionado a las mujeres en dos o tres ocasiones de manera ligera, lo dijo en la basílica, dijo el tema de que se arrancara a los hijos de, o sea, no me acuerdo exactamente el término que usó, pero, o sea, sí lo había mencionado, pero aquí sí lo concretó, o sea, después hubo interpretaciones que si eran los feminicidios, que no, nosotros decimos, lo dijo en Juárez, y lo dijo claramente las mujeres a quienes se les ha privado injustamente de la vida. Entonces, hubo esas cosas, vuelven otra vez a decir, bueno. Era más político el saludo a Samuel Ruiz, que el reunirse con las familias, y que te hubiera reunido a puerta cerrada y sin cámaras, no importa, porque el chiste era que se encontraran. Sí, nosotras sí pensamos que para... Porque Ayotzinapa nos pasó a todos. A todos. A que reunirse con las familias de los de Ayotzinapa era recibir a todos. Exacto. Ese punto me parece central, porque se dijo que era que por qué se iba a reunir con ellos y no con los familiares de los 26 mil desaparecidos. Pero aquí hay una cuestión simbólica. Pero además, la respuesta, además, sí la saben todos, pero muchos se hacen, ¿no? El asunto de los 43 viajó por el mundo entero. Por el mundo entero. Entonces, los 43 representaban a los cientos de miles de mexicanos desaparecidos o secuestrados, o en desaparición forzada, que tenemos en este país, y eran fieles embajadores de ese cáncer que nos mataron. Y él se ha referido en dos homilías, por lo menos, a los 43. ¿Te acuerdas que el anuncio fue a Ayotzinapa a dar una misa en representación del Papa? ¿Con dos obispos? Sí, en diciembre del 2014. Si mandaste al anuncio. Entonces, por eso siento que hay muchas cosas de presiones y de negociaciones y de cosas que nosotras no tenemos acceso a esa información. Y esa es la opinión, desde luego, que queríamos oír de ti. Y nos vamos a quedar con esa incógnita. Según yo, no sé ustedes, no hay nadie que pueda existir en el aparato político de este país que pueda estar por sobre Francisco en una cuestión de razones, hablando de desaparecidos de Ayotzinapa. No encuentro uno que pueda imponerle al Papa la agenda de esto, se dice esto, y esto no se dice. No me lo imagino. Yo también. En este país, porque si hubiera alguien así, este país sería otro. No sería el pobre país que está haciendo. No imponerle, quizás sugerirle. A lo mejor, o intercambiar. Ajá. También, es política, es política, y en la iglesia la política es negra. Gracias, María Consuelo. Pero la última cosa, o las dos últimas, las mujeres seguimos siendo invisibles en la iglesia. Sí. O sea, se mencionó ya al final, pero el tema nuestro, para nosotras como defensoras de los derechos de las mujeres, sigue siendo uno de los grandes pendientes. El otro, el de la pederastia clerical. Y finalmente decir que el Estado laico se vio flagrantemente violado en este proceso. Hubo tantas cosas que salieron a la mesa con ese viaje, esta locura que fue el país, que se respeta el fervor y la pasión que genera un líder como él, porque es pasión un líder como él, por la falta de esperanza que hay en este país. Entonces, la gente ve, vemos en él una posibilidad, y por eso salimos como locos a las calles. Pero la gente que no es católica ha protestado, se ha sentido irrespetada, y ha sentido que debería ser así. Y los funcionarios públicos se están comulgando públicamente, están asistiendo a las cosas, están diciendo... Incluso como tú dices, los católicos, no nada más los no católicos, los católicos, debieran estar muy enojados, porque las páginas de las secretarías de Estado tienen la figura del Papa como banner, como banner en una representación del Estado institucional. Y en la encuesta viene un tema, que es precisamente Estado laico, y la opinión de la gente, que es importantísima. Que bueno, el 90% no quiere. María Consuelo, todavía tenemos católicada, ¿no? Tenemos la última católicada de la temporada. Ah, esta es la última. Esta es la última de la temporada, porque bueno, y la idea es que como en unos tres meses, de acuerdo con ustedes, empecemos con la octava temporada de las católicadas. ¿Y esta cuál es? ¿Es la última y el tema? La última, el tema, la visita del Papa. ¡Ah! Nuestra esperanza un poco derruida, diría yo. Triste, ¿cómo dijiste? Contenta, triste. Triste, contenta. Contenta, triste. Contenta, triste. Gracias María Consuelo. A ti. Gracias Marta. Vamos a la católica, ¿estás de acuerdo? Sí. Vamos a verla. Ven, ven.